Música Bienvenidos queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor a este espacio su programa Pastores con Olor a Ovejas hoy tenemos un programa super super interesante para todos ustedes vamos a reflexionar sobre el evangelio de esta semana pero también vamos a escuchar unas meditaciones y unas reflexiones de nuestros obispos desde diferentes lugares y ángulos vamos a escuchar a Monseñor Faustino Burgo Brisman que nos habla del sacramento del bautismo pero también esos 530 aniversarios de haberse celebrado la primera misa en la Isabela Puerto Plata donde han estado también los diferentes arzobispos de nuestro país junto con el clero de Puerto Plata los invitados especiales una fecha muy muy memorable y una fecha muy importante para la evangelización no solo de República Dominicana sino de toda América quédense con nosotros en su espacio Pastores con Olor a Ovejas muchísimas gracias por su sintonía muchísimas gracias por estar ahí disfrutando de Pastores con Olor a Ovejas tengo conmigo aquí a mi lado un diácono que es parte de esta familia de Televida el diácono Rafael Martínez ¿cómo te estás diócono? muy bien gracias a Dios ¿cómo le ha pasado? ¿y esta semana? bueno esta semana ha sido muy laboriosa sabes que en estos días que hemos estado viviendo con el Señor para entrar a este tiempo ya ordinario donde el Señor camina entre su pueblo claro que sí la vida pública de Jesús me alegra también que el diácono está mucho mejor porque en estos días estaba medio enfermito pero ya se ha recuperado y ya está preparado para dar lo mejor de sí vamos entonces a escuchar el evangelio de esta semana lectura del evangelio según San Juan en aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba dice este es el Cordero de Dios los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús Jesús se volvió y al verlo que lo seguían les pregunta ¿qué buscan? ellos le contestaron Rabí que significa maestro ¿dónde vives? él les dijo vengan y lo verán entonces fueron vieron donde vivía y se quedaron con él aquel día serían las cuatro de la tarde André hermano de Simón Pedro era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús encuentra primero a su hermano Simón y le dice hemos encontrado al Mesías que significa Cristo y lo llevó a Jesús Jesús se le quedó mirando y le dijo tú eres Simón el hijo de Juan tú te llamarás Cefas que se traduce Pedro palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús hermoso y profundo evangelio que nos presenta la iglesia para este domingo el segundo domingo del tiempo ordinario después de haber vivido todo ese tiempo de Adviento después de haber vivido la paz o mejor dicho la Navidad después de haber vivido la octava de Navidad después de haber celebrado también la Sagrada Familia después de haber celebrado la Santa María Madre de Dios después de haber celebrado la Epifanía del Señor después de haber celebrado el bautismo y ahora pasamos a esta segunda semana del tiempo ordinario que es importante que nos vayamos ubicando en el contexto claro de la liturgia también y en este contexto ustedes saben que comienza ya la vida pública de Jesús Jesús que comienza a ir de aldea en aldea de pueblo en pueblo a realizar un conjunto de signos y a predicar se levantaba bien temprano e iba a las diferentes misiones que él tenía con su pueblo los ciegos ven los cojos andan los leprosos quedan limpios se anuncia el reino de Dios la buena nueva del Evangelio y mucha gente quedaba impactado sorprendido porque el Maestro hablaba con autoridad y el Maestro hacía signos y prodigio aquí hemos escuchado también el Evangelio de hoy donde aparece la figura de Juan con dos de sus discípulos y Juan el Bautista una figura un personaje diácono que aparece mucho y apareció mucho en la Navidad y ahora también este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo si señor si así mismo Juan uno de los protagonistas de este tiempo de Navidad porque es el que realmente prepara el tiempo la llegada del Señor Jesús hoy este Evangelio este texto nos trae que Juan presenta ya a su primo Jesús señalándolo como el Cordero de Dios entonces los discípulos de Juan que lo siguieron todo este tiempo oyeron la palabra de Juan y siguieron a Jesús entonces aquí comienza el seguimiento de los primeros seguidores de Jesús Juan no tiene ningún problema con eso porque es realmente está preparándole el camino al Señor y ya todos sus discípulos que lo seguían ya tienen que ir cogiendo el camino del verdadero líder de de este pueblo entonces ahí comenzaron ellos dos Andrés uno de ellos que fue de lo que siguieron a Jesús en ese tiempo entonces ahí comienza Jesús a captar sus primeros seguidores para continuar realmente ese discipulado de llevar el mensaje de amor a su pueblo este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Juan Bautista pudo haberse quedado con sus discípulos claro está pero no 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 cuando pasa el Maestro cuando pasa Jesús le dice a sus discípulos vayan tras él no soy yo el Mesía él es el que ha venido a salvarnos vayan tras él él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo quiere decir que no era él a mí me encanta diácono esa esa postura y esa sencillez y esa humildad de Juan el Bautista porque no se quiere no se quiere quedar como siendo él el protagonista él sabe el lugar que ocupa no soy digno de desatar de la correa de la sandalia por eso el Maestro va a decir no hay uno más grande que Juan el Bautista nacido de mujer porque la humildad y la sencillez de Juan el Bautista realmente es grande y hay que aprender mucho porque hoy ante un mundo lleno de soberbia de altanería de buscando los primeros puestos de querer brillar de tener aceite dicen algunos ahora dicen que tiene aceite entonces con tanto aceite y tanta gracia muchas veces se pierden la gracia de Dios por eso es importante esa figura de Juan el Bautista que ha hablado su testimonio habla con su testimonio y seguirá hablando a través de los tiempos si podemos ver no solamente la humildad de Juan sino también la fidelidad en su ministerio en su misión que el sabe cual fue su misión la misión de Juan fue preparar allanar el camino ponerlo ponerlo llano por donde Jesús pueda realmente realizar lo que es el verdadero mensaje el verdadero la verdadera misión que le mandó el Padre a él y eso fue Juan que lo inició entonces esa fidelidad de él cumplir realmente con esa misión es lo grande de Juan por eso como decía el Padre Jesús decía que no ha nacido hombre de mujer más grande que Juan el Bautista y eso es una demostración de él y fíjense que ya al él saber que ese es el Cordero de Dios ya él se echa a un lado ahora comienza a crecer Jesús él comienza a dependerse de sus discípulos que lo siguen para que continúen el camino con el Señor y demuestro más adelante vamos a ver que estando él en la cárcel él manda a sus discípulos a decirle díganle que si es él o es a otro que tenemos que esperar pero él sabía él sabía era para que se convencieran sus discípulos que ese ya era el Mesías que iba a seguir hacia adelante entonces esa es la misión de una persona que realmente tiene carácter tiene fidelidad en hacer las cosas como tienen que ser es importante que él crezca y que yo disminuya así es es una de las frases más célebres de Juan Bautista es importante o es necesario que él crezca y que yo disminuya o sea que Jesucristo vaya asumiendo su misión y él vaya desapareciendo como desaparece la sal en la comida para dar sabor para dar gusto para dar sentido aparece también otro otro momento donde mismo Jesús le preguntan ¿qué buscáis Jesús? ¿qué busca realmente? Jesús se volvió y al ver que lo seguían le pregunta ¿qué buscan? a ver es una pregunta también muy existencial ¿qué tú buscas hoy? ¿qué estás buscando en medio de la de la sociedad con tu trabajo que estás buscando con tus estudios que estás buscando con lo que estás haciendo ¿qué tú buscas? ¿acercarte a Jesús o busca complacer este mundo? ¿busca llevar adelante tus cosas tus proyectos tus ideas ¿qué tú buscas hoy? ¿estás buscando a Jesús porque el que busca encuentra al que toca se le abre y al que llama le responde ¿qué busca? Rabid que quiere decir maestro ¿dónde vives? venid y lo veréis vengan a ver dónde vive el maestro vengan vengan a unirse al maestro vengan también para que se pueda hacer la voluntad de Dios vengan a la iglesia vengan al grupo de oración vengan al movimiento vengan al carisma vengan a encontrarte con tu Dios con tu primer amor eso es lo importante que nosotros podamos ver ver la grandeza de Dios y que vengan todos están llamados todos están invitados a las bodas del Cordero todos son partícipes de esa solemne celebración pero realmente si busca Jesús si busca el amado amén así es fíjense que Juan cuando sus discípulos fueron donde Jesús que Jesús le dijo vengan y lo verán que lo llevó de seguro que ellos no encontraron una mansión ni nada seguro una cueva por ahí arreglada y esto pero con todo y todo ellos se quedaron con Jesús porque es que Jesús el amado cuando mira a una persona lo atrae lo atrae con su poder por eso queridos hermanos nosotros tenemos que ver realmente si nosotros buscamos a Jesús para buscar sanación para buscar beneficio propio para buscar egos o para qué o realmente buscamos a Jesús por lo que Él es en sí el Hijo de Dios como le dijo Juan eso es una tarea para que nosotros nos chequemos en nuestro interior realmente si Jesús es el amado para nosotros o es un sanador de enfermo levantador de muertos y cosas por el estilo claro que sí Jesús viene a nosotros viene al encuentro al encuentro contigo al encuentro conmigo ven acércate a Jesús y verá realmente como tu vida cambia cambia para mejor cambia para ser feliz cambia para estar contento cambia para seguir creciendo ven acércate a Jesús a tu Dios a tu Salvador pues nada vamos a una breve pausa y después retornamos con todos ustedes en su programa pastores con olor a ovejas queridos hermanos y hermanas con esta fiesta del bautismo de Jesús la iglesia cierra este ciclo de la navidad este ciclo de la navidad que como bien recordamos tuvimos una preparación de cuatro semanas se nos invitaba a estar atentos y vigilantes a tener una actitud de conversión una actitud de regocijo y abrir de par en par las puertas de nuestro corazón para que el Mesías pudiese así nacer Juan el Bautista cuya voz resonaba nos invitaba a enderezar lo que estuviese torcido a allanar todo aquello que estuviera escabroso es decir desterrar de nosotros todo lo que fuese contrario al amor a la misericordia a los mandatos de Dios es un mandamiento que el Señor dio a Moisés allá en el monte Sinaí Sinaí y que son los mismos ayer hoy siempre y que tienen ese complemento en las bienaventuranzas y en las obras de misericordia que Jesús nos invita a que practiquemos entonces el tiempo del adviento nos preparaba esas figuras cimeras de los profetas Isaías Jeremías el Bautista la figura de José y de María nos invitaban pues a contemplarlo y a acogerlo plenamente una vez celebrada la Navidad es decir ese nacimiento de Jesús al interior de la iglesia y regocijarnos y felicitarnos y desearnos todo lo el bien el gozo y la alegría que nos trae la ternura de ese niño que se encarna para redimirnos también el Señor quiere dar esa esa manifestación quiere tener ese encuentro o quiso tener y lo tuvo con el mundo pagano ayer que celebrábamos la fiesta también de la epifanía es decir la manifestación del Señor a los pueblos que no eran que no constituían parte del pueblo de Israel así pues el Señor se le manifiesta a través de estos magos de Oriente que vinieron a adorarle estos que como bien recordábamos ayer se pusieron en camino y no lo hicieron solos sino lo hicieron solidariamente unos y otros y fueron allí se dejaron guiar por esa estrella ese ese acontecimiento digamos celeste para nosotros la estrella es la fe que nos guía la fe que nos conduce dejarnos conducir por la fe hacia ese Jesús los magos pues también mostraron con su llegada a Jerusalén y el encuentro con Herodes el desenmascarar la mentira y la falsedad el engaño de Herodes y su corte no estaban en eso no sabían no habían preparado ni siquiera la venida del Mesías no habían estado atentos a eso que el Señor quería más aún los magos siguen guiados por la estrella y llegan a donde está María con el niño y allí lo primero que hacen es postrarse adorar a ese a quien ellos buscaban a quien ellos reconocían como el Rey el Gran Rey el Señor de señores y luego le ofrecen lo mejor de ellos oro incienso y mirra decía el Evangelio nosotros hoy adoramos al Señor nos postramos ante Él con sinceridad y que le ofrecemos quizás no le podamos ofrecer oro incienso y mirra pero si podemos ofrecerle la aceptación de su persona el ser obedientes a Él el acogerle en humildad y en sencillez vivir su estilo de vida en pobreza en anonadamiento en encuentro con el otro con el pobre y en esa obediencia siempre constante hacia el Padre así que la festividad de ayer nos ponía a nosotros en esa actitud que tuvieron aquellos que no eran del pueblo de Israel o pudiéramos decir hoy que no son de la Iglesia por lo tanto nuestra misión es ser estrella que conduzca hacia Jesús a ese que es el camino que es la verdad y que es la vida y hoy pues con el bautismo del Señor se cierra este ciclo que hemos estado viviendo de Adviento Navidad y la invitación es para que nosotros también nos dejemos guiar por el Señor para que este bautismo al cual Él nos llama que Él nos da que Él nos ofrece con todas las gracias como veremos nosotros podamos también escuchar esa voz del Padre Tú eres mi Hijo el predilecto en quien yo me complazco es más cuando fuimos bautizados esa misma palabra aunque no la percibiéramos auditivamente el Señor las dijo sobre cada uno de nosotros cuando fuimos bautizados es Jesús que se acerca allí a Juan para ser bautizado Juan sabía que no debía bautizar a Jesús pero Jesús lo quiso hacer como un acto de humildad y también para marcar así el inicio de ese paso de su vida oculta a su vida ministerial a partir del bautismo Jesús inicia esa misión que el Padre le había encomendado para lo cual se había encarnado para anunciar la buena noticia para anunciar el año de gracia para devolver la salud a los que estaban enfermos la vista a los ciegos y para proclamar el año de gracia del Señor que nos dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 4 Jesús pues después de resucitar se apareció durante 40 días a sus apóstoles y les pidió que no se alejaran de Jerusalén y allí a los 40 días los reunió y les dijo todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a guardar todo lo que yo les he enseñado y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo por eso Jesús ha querido este ritual de iniciación en su iglesia que es el bautismo y la gracia del bautismo que se nos da es amplia se nos perdona el pecado que nosotros heredamos de nuestros primeros padres dice San Pablo en la carta a los hermanos si por un hombre entró el pecado en el mundo por uno Cristo Jesús vino la salvación entonces esa inclinación al pecado que tenemos y que heredamos de nuestros primeros padres el bautismo nos la borra y si fuimos bautizados o somos bautizados de adultos cualquier otro pecado que hayamos cometido entonces y Jesús tan sabiamente como sabe que el bautismo limpia de toda suciedad sin embargo nos dejó el sacramento de la reconciliación para que si en nuestra trayectoria en nuestro caminar de vida de gracia caemos pecamos podamos reconciliarnos con él con el hermano con nosotros mismos y con nuestro entorno a través del sacramento de la reconciliación por lo tanto el bautismo nos introduce en una vida nueva en una vida de gracia en una vida de santidad a la que todos estamos llamados a ser ciudadanos de esa Jerusalén celestial allí donde no hay ni luto ni llanto ni dolor sino gozo y alegría sin fin el bautismo también nos abre las puertas para que podamos recibir los demás sacramentos sobre todo el sacramento de la Eucaristía que es la fuente y la cumbre de nuestra vida cristiana alimentarnos con el cuerpo y la sangre de Cristo quien come mi carne quien bebe mi sangre tiene vida en mí y yo les resucitaré en el último día nos dice Jesús en el capítulo 6 de San Juan por lo tanto el bautismo esta realidad querida por por el Señor nos santifica nos hace hijos adoptivos de Dios nos hace herederos del reino de los cielos y nos invita a caminar en esa vida de gracia y de santidad por eso hoy al celebrar esta fiesta nosotros pudiésemos pudiésemos mirar recordamos muy bien cuando nacimos lo hemos visto en nuestros papeles los tenemos en los documentos y muchas veces hacemos hasta una gran fiesta el día en que cumplimos año sin embargo a esa vida de gracia celebramos nosotros este cumpleaños sabemos cuándo fuimos bautizados en qué iglesia nos bautizaron qué sacerdote nos dio la gracia del bautismo quiénes son mis padrinos supuestamente creo que sí que eso es más común pero que esta fiesta del bautismo nos lleve a nosotros a considerar esta gracia que se nos ha dado de ser hijos de Dios de pertenecer al pueblo santo de Dios de ser santificado por el Espíritu Santo de haber sido redimidos por esa agua que nos limpia que nos ha limpiado y entonces darle gracias al Señor y tenerlo ahí en nuestro calendario el día tal del mes tal del año tal fui bautizado y darle gracias a Dios por nuestro bautismo eso es lo primero y lo segundo es asumir aquel compromiso si fuimos bautizados de niños que asumieron nuestros padres y padrinos ahora con toda con toda conciencia y en plenitud en el ejercicio de nuestras facultades físicas y mentales decir sí Señor te doy gracias por ese bautismo que en el cual recibí en la fe de mis padres y padrinos pero ahora soy yo quien asumo esto y me comprometo a vivir y a realizar esa triple misión que tú nos das que son las mismas tuyas sacerdote profeta y rey sacerdote profeta y pastor sacerdote para santificar para interceder para ofrecer a Dios una ofrenda agradable profeta para anunciar la buena nueva denunciar el mal la falsedad y la mentira y pastor y rey para conducir y guiar a la humanidad que pudiera andar en tinieblas y caminar todos juntos hacia esa patria celestial a la que estamos llamados démosle gracias al Señor pues por esta fiesta del bautismo vivamos con gozo renovemos con gozo la promesa de nuestro bautismo y démosle gracias a Dios por todo esto que nos concede y nos da a través de este sacramento que el Señor pues a todos nos conceda esta gracia en la medida que así lo necesitemos amén que nos conceden a la Guarani. Laissez-moi commencer cette réflexion en saluant l'autre pulmon de l'île, la espagnole, les Amis d'Haïti. C'est pour eux aussi qu'on célèbre cette Eucharistie, parce que c'est sur certains lieux qu'on a célébré il y a 530 ans la première messe, et bien c'est la première messe de toute l'île. Permettez-moi también saludar al grupo, al movimiento Ganar Naciones en Cristo, que sont ceux qui sont de camiseta verde. Appunto con vous, si pretendo saludar à tous les mouvements, à tous les groupes de laïcs qui sont ici présents et qui nous écoutent aussi sur la radio et la télévision. Peut-être un titre un peu presuntuoso, Ganar Naciones en Cristo. De hecho, le fait que devant moi est une autorité civile et militaire, qui est agréable pour sa présence, évidemment, signifie que certaines nations ont été gagnées par Christophe. Et l'identité cristienne d'Esaïlia me semble quelque chose d'évident. Je vous remercie aussi, évidemment, le Monseigneur Julio César, qui m'a invité à présider cette Eucharistie, avec les autres obisques, en particulier l'Arzobisque Metropolitaine de Santiago, dans laquelle province, ici, l'Arzobisque de Puerto Plata, l'Arzobisque de Santo Domingo, et les autres. Salut les amis-parents de cette diôcese. Utilise cette expression avec toute la simpatie et l'amour, et la présence de l'avoir gagné comme amis, hier, rencontrées-les. Je suis présuntuoso, disculpe-moi, mes amis-parents. Maintenant, il va commencer la partie plus difficile, parce que mon espanol, comme vous l'avez dit, n'est pas une grande chose, donc je dois lire. Alla sombra del Guayacan Centenario, à 530 ans, il padre Bernaldo Boil celebrò la première Eucharistie en el continente americano. Vous, comme Porto Plataigne, vous savez mieux que moi que le Guayacan se obtient une madera preciosa, llamada lignum vitae, madera de la vida. Sua madera, que es de muy buena calidad, es extremamente pesada, fuerte, duradera, et a été utilisée pour faire espèce de cochinette en les hélices de les barques. Les personnes dedicées à la médecine naturelle, se veron que cet arbre contient aussi propietes médicinales. Dicent que, con la coisson de la corteuse, se usa en la cura de les des maladies cereaux, pour les ailments jusqu'à triompé de la maladie, et contre la diabetes. La infusion des flors est utilisée pour la cura de la toille. La resine du bois, il y en Europe, a les although dans tes estimulantes, espectorantes, y ha sido usada como antiséticos de las vías respiratorias. En lenguaje figurado, podríamos decir que este árbol, este guacamole centenario, se ha conservado, a pesar de su valor, porque es testigo de aquella primera Eucaristía, testigo de otra experiencia de tenacidad, la de la donación de Cristo en medio de nosotros. Una experiencia que también tiene propiedades medicinales. Es más, es la gran medicina del alma, la única capaz de hacernos semejantes a Cristo, de ofrecernos la fuerza para dar la vida por los hermanos y recorrer los caminos de la caridad y de la fraternidad. El Guayacán fue uno de los primeros testigos de la Madre Tierra, el cual podría contestarme todas mis preguntas sobre estos 530 años. Desgraciadamente, nuestro árbol no tiene voz, y no pude decirnos ni cómo se celebró la primera Missa en el Nuevo Continente, ni cómo fueron los preparativos. No obstante, cuando me preparaba para esta celebración, casi tuve la impresión que el Guayacán, cansado de su prolongado silencio, me hablaba. Empezó recordando que Cristóbal Colón había desembarcado por la segunda besa en la española el 23 de noviembre de 1493, pero que no encontró allí los 39 compañeros de la primera traversía, y solo más de un mes después se celebró la primera Missa. Comprendí que había preocupación entre los recién llegados, similar a la de los magos en el Evangelio leído hoy. Los colonos se tenían la sensación de que el Nuevo Mundo no era tan acogedor como esperaban. Igual que los magos, que no encontraron la luz de la estrella que la había guiado, e hicieron suya la angustia de Herodes y de toda Jerusalén. Incluso el padre Bernard, Boi, y los otros dos religiosos, aunque habían viajado obedeciendo a la orden del Papa Alexandro VI, por medio de sus basbulas, eximia, devociones e intercetera, había ordenado a los reyes españoles bajo santa obediencia que se preocuparan de la evangelización de los indígenas. Ellos todavía, los doce padres, dudaron en celebrar la primera Missa. Tanto para los magos como para los evangelizadores era necesario escuchar, incluso las voces menos probables. La de Herodes y sus supuestos sabios, la de los indios que relataban dolorosamente lo que había sucedido en los meses precedentes. Era necesario escuchar para finalmente cumplir su deber, inclinarse y adorar. Pero para ambos, el resultado fue el mismo. Sintieron una gran alegría. Incluso las hojas de Guayacán, al hablar de gran alegría, se agitaron bajo la fuerza del viento, como si el Espíritu de Dios quisiera confirmar la importancia de la observación del evangelista. El primer fruto de la Eucaristía, como el de todo encuentro con el Emanuel, el Dios con nosotros, es, en efecto, la alegría. Una alegría que resplandece en la esencialidad, en la pobreza que fue la de la primera Missa en la Isabela, así como la del presebre de Belén, lugar del encuentro entre los magos y el rey de los judíos. Me parece que aquella primera celebración eucarística fue capaz de iluminar a todo el continente, también por su sobriedad, por su pobreza, que anticipa todas las miserias materiales y morales que se encontrarían en el nuevo mundo. En la gruta de Belén comprendemos el significado de la pobreza de Jesús, que no consideró un privilegio ser como Dios, sino que se despojó de él mismo. Ahí, en Belén, la pobreza no es algo contra la cual hay que luchar. Al contrario, es un tema nodal que los siglos de la tradición cristiana se han esforzado por explorar y que nos permite llegar a las profundidades de Dios. Aquella primera Missa en este lugar, así como el presebre, nos ayudan a comprender el tema de la pobreza cristiana. Parece más bien que deberíamos considerar que la búsqueda de la verdadera pobreza y del verdadero desapego forma parte de nuestra felicidad y está en el ADN de nuestro bienestar. No por acaso la Eucaristía es un signo pobre que oculta la riqueza de Dios. Su deseo de estar con nosotros, nuestro alimento compartido entre los hermanos, que aprenden a superar las diferencias porque se alimentan del único pan. Me da un poco de apuro con ustedes porque ya debe estar cansado de escucharme. Pero el Guayacán, después de tanto silencio, se acordó de otro detalle. Mientras el padre Bohil celebraba, tuvo la impresión de que la epifanía es también cosa de ojos. De ojos que miran lejos, de ojos que vislumbran en la oscuridad. Vimos unas estrellas y vinimos. De ojos que, perdón por la anáfora, la repetición de palabras, de ojos que ven más de lo que ven, adoran a un niño. Ojos dilatados, ojos muy abiertos, ojos profundos. Y los ojos del padre Bohil también experimentaban como los de los magos. Veían nuevos mundos, nuevos rostros, nuevas esperanzas y promesas. Los magos vinieron de Oriente, tierras lejanas, tierras desconhecidas, tierras no visitadas por nosotros, pero visitadas por una estrella. Vimos salir una estrella. Qué hermoso era para el fraile misionero pensar que estas estrellas que nacían en lo más lejano, en las noches más profundas, y ponían en camino a hombres y mujeres largos viajes. Hay largos caminos, pero está la estrella, podríamos decir, que es el Espíritu de Dios. Está ahí y trabaja, llegas antes de nosotros, trabaja más que nosotros y mejor que nosotros. Nos, nos corresponde a nosotros sembrarlo, si ni despertarlo, sino ante todo, reconhecerlo, acogerlo, abrirle camino, ir atrás él. Qué hermoso es pensar que hay tantas estrellas escondidas en el cielo más lejano, en las culturas más lejanas, en los países más lejanos. Y detrás de estas estrellas, hombres y mujeres en camino. Y tal vez, los lugares de la noche y las estrellas no sean solo los países y las ciudades de nuestros mapas, sino también nuestros corazones. En los corazones suceden noches secretas y destellos repentinos. Estrellas que se encienden dentro de los sueños, dentro de los deseos, dentro de los destellos. Aquella primera misa de hace 530 años fue una estrella que se encendió para alumbrar a otras, la de todas las mujeres y hombres del nuevo continente que se encontrarían con el Evangelio y la Eucaristía. En ese punto, tal vez, ustedes, hombres y mujeres de realismo, me miren con ojos sus piaces. Pero ¿cómo? ¿Creen esas percepciones, su sueño de diálogo con el Guayacán? ¿Creen esas correspondiencias con sus deseos, con su sueño? Imagínate. Imagínate si los tres magos no hubieran ido. Vayamos despacio a borrar los sueños. El peligro es borrar las estrellas. Vayamos despacio a descualificar los deseos. El peligro es descualificar el vientre de las estrellas. Las personas que borran los sueños se burlan de los deseos. Apagan las acudidas de las conciencias. Apagan la imaginación. No se dejan llevar. Por supuesto que no es un camino fácil seguir el ritmo de las estrellas. Seguir el ritmo de las invitaciones secretas del espíritu. A veces parece como si uno ya no pudiera ver nada. Y enseguida hay alguien dispuesto a decir. ¿Has visto? Aquí es donde han llegado el hombre y la mujer de los sueños. El hombre y la mujer de la poesía. El hombre y la mujer del corazón. Pues bien. Sean fieles. La estrella reaparece. La Eucaristía se celebra de nuevo. Es una cuestión de ojos. De ojos que perciben lo invisible. Ojos que ven lo oculto. Ojos que discernen las huellas secretas. Las huellas de Dios. Ciertamente. Gracias, gracias, gracias. Llegando al final de este programa. Pastores con olor a ovejas. Esta semana estuvieron nuestros obispos. En asamblea plenaria. Preparando esos documentos. Esa carta pastoral. Que próximamente vamos a obtener. En este año netamente electoral. Y también esa carta pastoral. Para que siga animando nuestra iglesia. Siga animando y motivando. Todos nuestros movimientos. Nuestra iglesia. Arquidiocesana. Y nacional también. En reunión estuvieron. Por eso hay que seguir orando. Por ellos. Para que todos esos proyectos. Se puedan hacer realidad. Y para que se pueda seguir buscando. Soluciones a la problemática de nuestro país. Tantos accidentes. A veces. Sí. Tantas personas sufriendo. A veces también. Mucha precariedad. Muchos jóvenes en los vicios. A mí me da pena. Cuántos jóvenes han caído. En estos barrios. En los últimos días. A causa de los vicios. Por eso. Hay también que poner atención. A eso. Hay que buscarle soluciones. Para que esos jóvenes puedan. Estudiar. Puedan trabajar. Hay que dar oportunidad. ¿Por qué? Porque. Vamos a celebrar pronto. El. El día nacional de la juventud. Y ya yo sé. Van ahí. Van a ver una. Van a hacer una reunión. Van a entregar una placa. Una cosa. Pero después. En los barrios. Tú sabes cómo están. Ahí es que están. Ahí es que están los fuentes. Sí. Que vayan a entregar esa placa. Para los guandules. Para las 42. Sí. Ahí sí es verdad. A ver si llegan. Entonces. Es importante. Seguir. Trabajando. Por nuestra juventud. Hay que seguir trabajando. También. Porque. Puedan tener. Mejor calidad de vida. Esas madres solteras. Cuidando. Esos niños. Muchas veces. Sin tener recursos. Esas madres solteras. Sin encontrar. Que darle a los niños. También. En ese tiempo. Hay que ver. Bueno. Pidámosle a Nuestra Señora de la Alta Gracia. Usted sabe que estamos en enero. A Nuestra Señora de la Alta Gracia. Que nos ayude. Ven con nosotros. A caminar. Santa María. Ven. A caminar con las familias. A caminar con los matrimonios. A caminar con los. Con las. Las instituciones. A caminar en las parroquias. A caminar con los ancianos. También. Especialmente esos ancianos. Abandonados. Pero ya usted sabe. Cuantas cosas. La suerte es que la madre nos ayuda. Y que interceda por nosotros. Hay que incrementar la oración. Padre. En este año. Que nos preparamos para ello. Para ese jubileo. Y. Que todo este tiempo. Sea. En oración. Para que todo esto. Que usted acaba de mencionar. Señores. Llegue. Llegue. Como intercesión. Para que el Padre. Nuestro Dios. Realmente tenga misericordia. De todas estas situaciones. Pues. Amén. Con ese mensaje. Hemos llegado al final. Hermoso. Ambas. Reflexiones. La de Monseñor. Faustino. Burgo. Brisma. Que acabamos de ver. Igualmente. Esa reflexión. De Monseñor. Pier Giorgio Bertol. De nuevo anuncio. Eh. De su santidad. Que tenemos aquí. Una maravilla de anuncio. Un anuncio. Veterano. También. Del Guayacán. Sacó la humilía. Y del Pablo. De allá. Pero. Eso está. Eso indica. Que un veterano. Pues nada. Vamos a dar la bendición. Para que ustedes puedan. Seguir cada día. Unido. Integrado. Y para que la gracia de Dios. Nunca le falte. El Señor. Este con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre. Hijo Espíritu Santo. Descienda sobre nosotros. Y permanezca para siempre. Amén. Hasta la próxima ocasión.